Mi gente que gobierna y eso da más En la miseria cada vez Manos llenas de poder pa' pisotear Al que van y por la vida van a machacar Cuando no le pase no van a ver Nadie tiene el poder, nadie tiene el poder Nadie tiene el poder, nadie tiene el poder Y en un momento u otro Puedes caer, puedes caer, puedes caer Lo que vive arriba Y caer al fuego La lengua arranca Y será llenado el poder La mordita crisis te hace sentir mal De prensa vacía, letra sin pagar Un banco de rumbo que ejecuta sin piedad Tierra vacía, finca sin sembrar De resugresiones y la gente maya Tierra vacía, finca sin piedad Que no sabrá nada de más Todo acelerado y España va bien Nadie tiene el poder, nadie tiene el poder Nadie tiene el poder, nadie tiene el poder Y en un momento u otro Puedes caer, puedes caer, puedes caer Quien crea que tiene la olla por la asa Más pronto se muerca y se le derrama Todo ha sido un sueño, me lo imaginé Una pesadilla que asusta sin querer, llama mi parienta y me desperté, pongo la noticia y empieza otra vez. Y nadie tiene el poder, y nadie tiene el poder, mardita la monarquía, mardita la corrupción, malitos políticos corruptos de mierda que se lo llevan calentito. Y nadie tiene el poder, y nadie tiene el poder, y nadie tiene el poder, en un momento u otro puedes caer.